Rebeca Mate es considerada la primera escultora chilena, cuyo indiscutible talento plástico la llevó a ser premiada en salones de arte internacionales en países como Francia, Estados Unidos e Italia, convirtiéndose en una de las pocas mujeres docentes de la renombrada Academia de Bellas Artes del Diseño de Florencia. Nace en Santiago el año 1875, dentro del seno de una familia aristocrática y vinculada al mundo intelectual. A temprana edad, junto a su padre, se radica en Europa, en donde comienza sus estudios de escultura. En Roma fue discípula de Giulio Monteverde, con quien adquirió el dramatismo y sensibilidad del trabajo en mármol, para luego continuar su formación en la Academia Julien de París. Respecto de sus etapas, se diferencian dos importantes momentos estilísticos. En la primera, sus esculturas se vinculan al neoclasicismo, con temáticas inspiradas en relatos históricos y mitológicos, donde la materia se llena de refinamientos táctiles, traducidos en la representación de texturas, musculaturas, ligamentos y otros detalles. Ejemplo de esto son dos esculturas que posee este museo. Militza, tallada en mármol a escala natural, destaca por la morbidez del cuerpo y la belleza en el tratamiento de las manos. Obra que fue premiada en el Salón de París en 1900, y retrato de un artista que data del año 1904, hecha con la técnica del bronce vaciado. Tras un alejamiento de la labor artística debido al nacimiento de su hija, se reincorpora al trabajo de la escultura con el busto de su hija Lili, y otras obras más. Aquí comienza su segunda etapa creativa, siendo influenciada por la escultora Camille Claudette y Auguste Rodin, escultor francés impulsor del modernismo en Europa. A partir de esto, destaca por su madurez plástica, apreciándose la técnica del inacabado de la superficie, el perfil discontinuo, abocetado y la evidencia de la huella del artista, que se percibe a través de superficies rugosas, tal como se observa en la escultura en bronce Un Vencido, del año 1912. Obra que también es parte de la colección del museo. Mate alcanza un maravilloso dominio de la talla directa del mármol y el vaciado en bronce, logrando obras monumentales, donde se aprecia el dominio de la noble materia, la delicadeza de los detalles y la tensión expresiva cargada de constante dramatismo, asociado a eventos de su vida, como la anticipada pérdida de su madre, el padecimiento de tuberculosis y la temprana muerte de su joven hija por esta misma enfermedad. Rebeca Mate fallece en 1929, a los 53 años de edad, en La Torrosa, casona situada cerca de Florencia, Italia. Actualmente, el legado plástico de Rebeca Mate se encuentra en museos y espacios públicos de Chile, Holanda, Brasil e Italia, siendo reconocida como la escultora más importante y talentosa de la historia del arte en nuestro país.